Que no quede ninguna duda, ella es la maestra de nuestra música andina, Perlita de Guaral, para el sello de los consagrados de Docta Producciones. ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué me ilusioné sabiendo que es de otra? ¿Por qué me enamoré? Amor prohibido es, nunca será de mí, no sufras corazón, calma ya tu dolor, no sufras corazón, calma ya tu dolor. Dicen que el amor es ciego, por eso a veces entregamos nuestros sentimientos a quien no debemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oye Douglas Pudrón! ¡Qué bonita composición! Cuando te veo partir, llora mi corazón, los besos que hoy me dan, de ella también serán, tus caricias y abrazos con ella compartirán. No sufras corazón, calma ya tu dolor, no sufras corazón, calma ya tu dolor. Deja de llorar, deja de sufrir, te equivocaste, corazoncito, aprenderás de tus errores, encontrarás un nuevo cariño. Deja de llorar, deja de llorar, te equivocaste, corazoncito, aprenderás de tus errores, encontrarás un nuevo cariño. Deja de llorar, deja de llorar, te equivocaste, corazoncito, aprenderás de tus errores, encontrarás un nuevo cariño. Y tú también, Marta Osorio, amigas inseparables. ¡Eso! ¡Salud, Jesús Ozanola, por ella! Y nos vamos a Pariamarca, canta, Lourdes, Lidia, Velasco. Y para mi linda tierra, Santa Rosa de Quibes, y Aso, pueblo querido. ¡Siempre, siempre, siempre, la maestra, perrita de Guarán!